¿Y se mete en la ulti del ADELS? Muy bien, Atlas, tío. Qué bueno eres. Lo bueno es que te pegan mucho con Arturo. Y andas más bien poco. Y yo no lo hemos hecho demasiado lento. No le he dejado traído el red. Irrelevante, la verdad. O sea, de hecho... No, de hecho es un mojón. Por aquí. Sí, picha, tú ponme en pasiva de Wukong. Seguro que es mejor. Es una aberración, ¿eh? Que un pick puede hacer lo que le acaba de hacer a este pavo. Y yo eres un betardo. Un betardo increíble. Te acaba de subir el 2 a nivel 3. ¿Te animas a un set solo? No. Hostia, cabrón. Te estás luciendo, ¿eh? Que yo pensaba que no le iba a coger, ¿eh? Ya se me ha dicho que estaba buen tradeando. Le voy a decir... Que por si no sabes lo que significa, te lo explico yo, papito, pero... Digo yo que habrás aprobado un examen de inglés para entrar en el ejército, ¿no? Vaya beat. Beat no, cabrón. ¿Estará en este SPL? Pues claramente no, porque si no estaría en los rosters, ¿no? De ayer. O que parece ser que ha empezado ya. ¡Ay! Me boss mité. Que... Sí, sí, monchito, tío. Que el... El... El Solortroll me... Me dijo que me hiciera el... El puto Tevez con el nota este, bicho. Con el Wanyu, tío. Luego tenía al... Al Horus rotando por todos lados. Y yo aquí mirando la wey, ¿sabes? Te troleo. Bueno. O sea, podría funcionar. Lo que pasa es que tenía un muy mal matchup. Y lo hizo incluso peor. Fue un poco ralete, la verdad. ¿Le gusta el late? Trafteamos late, pero trafteamos demasiado late. Este pavo... Un... ¡Uuuh! ¡Bien! Especheo... Un... 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 Este es el que decía que estaba Wintradeando, ¿no? ¿Vas visto? Va a 0-3 en el minuto 4, ¿eh? Dios. Había escuchado el 1-1. Discutó ahí delinqueo, ¿eh? ¿Qué pasa, Jiko? Dile de mi parte de cuánto lo han pagado. ¿Qué le pongo exactamente? ¿Qué le pongo exactamente? Yo-ho, Darth bien sexy con ese Prime. ¡Vamos, Rodolfo! ¡Oh! ¡Uuuh! ¿Qué le pongo exactamente? ¿Qué haces? Pues fallar Encima que te crea Dedicar un 360, cabrón Porque te ríes de mí, tío ¿Eso quieres que le ponga a Vito? A ver, voy a hacer esto porque confío en que no me va a venir el Ocuan Tío, me cago en... ¡Ah! ¡Ya! Tío, esto es mortífero ¿Habéis visto lo que justo me cura con la poti, tío? Un rarete, ¿no? ¡Qué buen counter le estoy sacando al saludito, eh! ¡Qué buen counter le estoy sacando al saludito! ¡Qué control de la situación! La verdad es que es totalmente involuntario que me haya curado justo O sea, pensaba que no tenía ulti Pensaba que le había ultiado ya al nota este aquí Y yo estaba tranquilo, sabía que lo iba a matar Pero justo con la ulti, cabrón ¡Me he cagado! ¿Por qué carajo no espera A tirar el... A que la nubis tire el uno para cortar la zona? ¡No! No se puede escupir para arriba Mira el karma actuando Si la verdad que No No, por lo que sea no está en su mejor momento No disrespecate, miss A coño que no lo tengo Vamos Rodolfo Si Rodolfo, si Joder, se la han soteado Rodolfo Rarete, ¿no? Oye, nada de hacer un puto Juan aquí, ¿no? Encima que le estoy dando el protagonismo a Rodolfo Le podría haber pegado dos básicos y matarlo, ¿no? O sea, me lo he jugado que venga un puto Juan Otra vez, tío A por mis nalgas Para que Rodolfo tenga su momento de De lucirse y tal Esto que mierda de allá Yo le quitaba menos con el 2 El agua no vuelve Bueno, eso lo dijo la rata de la partida anterior Y aquí estaba el nota, ¿eh? Y yo soy un puto desgraciado, ¿eh? Oh, no Yo, como no he llegado ¿Qué es esto? Ah, coño, el aves Digo, ¿qué dios es ese? ¿Qué, qué, 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 bajo qué, bajo qué droga? Eo ¿Bajo qué droga? ¿Debían de estar los de Hyder? Para hacer esto No, yo, en serio ¿Esto qué es? Tutín de mientas Bueno, a ver Lo tenía asumido Que nadie iba a venir a ayudarme ni nada A mí me gusta, ¿no? Si a ti te gusta el Honkai, ahorita No pasa nada Que si me han dado a volver Y yo, me han robado el Blue Sí ¿Cómo me han robado el Blue? Si he matado a Juan Y a la nubia de Zabono de vida No hablamos de ese melón ¿Qué melón, ellos? Que sí que va a volver El 23 de septiembre A ello, de verdad, tío Una paja, hermano Que tiene Blink el subnormal Que no se ha pillado, bitch, tío A ella es viernes No sé ni qué día es Creo que sí ¿Por qué también jugarían? SML Y luego clasificatorias al mundial Menos de 2.000 de MMR Tengo 2.400, bro Pero es que este pavo O sea, el resto del equipo Ah, bueno, la Juan sí Es ralete también Pero es que este pavo Era el tos de la partida anterior Que le ha estado tirando mierda Al papito Diciendo que estaba Wintraderando y no sé qué Entonces me tenía que poner en serio Para meterle el agua Con patabón, ¿sabes? Há, 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 há Há, 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 há Me encanta matar invisibles ¡Coño! Tío, Rodolfo no sirve para nada, tío ¡No hace nada, Rodolfo! ¡O me lo han matado un hacha! Se me queda todo el mundo uno de vida siempre Oye, ¿yo por qué nunca estoy con nadie en mi equipo, tío? O sea, me refiero, ahí estoy deep y tal Pero ¿por qué cojones han venido tres del otro equipo a uno de vida? Y nadie ha venido a ayudarme, tío Realmente, ¿no? En plan, ha pasado como tres veces ya, ¿no? O sea, ¿para que el Mercurio tenga más farmeo que yo, hermano? A saber dónde coño está faltando este pavote Normal que no esté nunca, cabrón No ha venido ni a los blues Y yo, me roban el blues también, tío Y yo, el agua O sea, me lo recteo 28 millones de veces Y el pavo sigue viniendo, tío Vete al carajo ya, tío Puto frustrado de mierda Coñazo, tío Que te aguante tu padre, cabrón Es que vaya notas Y se mete en la ulti del Hades Muy bien, alas, tío Qué bueno eres Es Gandhi, alas, tío Poco se habla de que no le he dado ningún físico Porque solo hay uno O sea, se ve a ti Fuck Oh, no Dios, no ha venido nadie de mi equipo, eh Es otro rollo eso, eh, mal Y cuando vienen, vienen mal Y es mortal, eh Están looteando, Anubis Igual renta esa capa No, pero es que no sabía que eran Quedan solo cuatro, o sea, un físico O sea, me lo he hecho full Full autopilot Mierda, mierda, mierda Que no tengo bits Joder, y muero, tío Otra vez solo, eh No me sigue ni mi puta madre Estoy deseando que Warchi suba el video de Jaws de mañana Cuál toca, Miguel O sea, no me estoy quejando de que no venga absolutamente nadie Simplemente pienso que es raro Porque en estos helos Si ves a alguien que está cargándote el puto culo Normalmente lo que vas es a chuparle el culo ¿Sabes? Un montón de gente viene a mi línea O lo que sea Cuando ven a alguien en el War Pero es que esta peña No la he visto en todo el game, creo O echa la sensación que me ha dado Ninguna vez has estado conmigo ¿Sabes? Tío, otra vez el puto Juan de los cojones Yo que ya, yo que ya, yo que ya Y no yo que ya Tío, no yo que ya Y otra vez solo ¿Qué? Mortal, eh No, vale un poco raro aquí Bueno, ahí he troleado ya Pero, yo, es raro, eh O sea, nunca Nunca me he sentido tan solo en un game, eh Yo, pero muy raro, eh Como si no existiera, tío En esta partida, eh No sé O sea, hay partidas en las que juego full a mi rollo y tal Pero en el 99% de los games Alguien está a mi lado, ¿sabes? Pero en este, es que es medio rarete, ¿no? En fin Me siento solo, me siento solo, sí Me siento solo Bueno, vamos a hacer las cosas bien Que no quiero estropear el resubido Para el saludito Es que pierdo mucho Power spike, tío Sin el bluzo Pero ni algo que me quedo, tío Stop the distraction Me siento solo, tío Párate, la verdad Esas cáscaras, ¿para qué son? ¿Qué cáscaras? Ah, las máscaras Te dan buffo extra, brother Este te da vida y mana ¿Qué cáscaras? Señores, que no tengo builds Qué horralete, ¿no? Dios Y lo humillan, tío Hay fatal, el fénix va primero Me come los huevos, el fénix, tío O sea, tengo muchos enemigos En este game El pavo ese Que le ha dicho que estaba Aguinta de dando al papito Y este subnormal Que no para de venir a por mí, tío El puto frustrado este, tío Es increíble, hermano Y el Atlantmaster La verdad que sí Bueno Nada más lo he visto, digo Ravete ¿Esto me da oro, tío? ¿Es suficiente? No, no Aquí yo Me va a dar el 2026 Gracias Y le da f6, tío No he visto al Mercurio En toda la partida, eh Sin coña Si alguien es tan amable De decirme Cuántas veces he visto Al Mercurio En la partida Creo que me han quedado Un par de veces ¿Han quedado veces ya? Si, un par, creo Es que esta gente, tío Son unos NPC, hermano ¿Por qué no están Defendiendo el Fire? ¿Qué lleva Breathplate este? Tío Y otra vez solo, tío ¿Por qué cojones No hay nadie Echaseando para adelante? Es que a mí Me están grabando ¿Por qué no hay nadie Dándole W? A ver, a ver Espérate ¿Hemos perdido la Tinfel? ¿Qué está pasando? Si esta vale Abrazar ahí, mujer Quiero que el niño Sea perfecto como tú Y un muy buen solo Yo lo mantengo No tienes que preocuparte Eh, no, gracias Tío, esto está siendo Perturbador, eh El Mercurio No se ha tirado Para eso Van a perder la partida Ya Si es que mi equipo No se merece ganar A Roder No sé a qué están jugando Es que me siento Muy raro Te lo juro Es que me siento muy raro Y no es porque sea La última partida O tenga sueño No, no, no Yo me siento raro De cojones ¿Y yo por qué no le quito Ni mierda Al Merlin? ¿Hola? Pero si le estaba Quitando una mierda Ay, Dios mío Ay, mi vida Tío Tío, están pasando Cosas muy raras Este game, eh Pero raras De cojones Ay, Dios mío Tío ¿Por qué cojones Dejan que me hagan Todo eso Y los de mi equipo Están mirando Tío Es que Illo es muy Es que Ay, yo no quiero Guarmar este game Tío, lo siento Es que no sé Qué están haciendo Es que Qué asco Me siento fatal Jugando este game Tío, no entiendo nada Pero qué gol ¿Y yo? Dos para cinco O sea Un cuatro para cinco Tenemos todo Todavía Tenemos citas En medio Güey pucheada Un cuatro para cinco 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 Creo que me voy a vender la capa esta de mierda por un Gengis o algo, ¿eh? Joder, tío. Tengo dos personas en la blanca, muertos. Si alguien, que no tú, mató al hombre. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer el pila, vamos a hacer el fire, vamos a ir a la izquierda, que el mercurio pues a izquierda con el EFG y ganamos la partida. Ahí somos capaces. No sé cómo vayan a ser torcido esto tanto, tío. O sea, en parte he troleado yo en la mierda esa ahí en derecha y tal, pero bicha, no sé, tío. O sea, ¿estamos de acuerdo que esta gente está jugando otra partida? ¿Cómo? ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! Que no sabía que iba a venir a por mí en cenar otra vez Y yo bien, aleluya, tío ¡Pero mal, tío! ¿Qué cojones ha pasado en este puto game y yo? Eso es de rarete, ¿eh? En fin Partida extraña La verdad No sé ¿De dónde has sacado este pago a 31k? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!